Este día tengo el gusto de compartir con ustedes. Estos alumnos con música en vivo y un baile muy atractivo, alegraron a mañana en el Instituto Nacional de Atiquisaya, en el marco de la celebración de una feria de salud. Estamos celebrando una feria integral de la salud dirigida a los adolescentes. Los programas preventivos son lo único que nos puede ayudar a mejorar el desarrollo integral de la vida de los adolescentes. Fueron distintos temas impartidos por estos médicos profesionales, pero el principal, la responsabilidad de la salud sexual en los adolescentes. Le estamos apostando a lo que es la prevención del embarazo en las adolescentes. Y no hay duda que estos consejos les ayudan para no tener como extraño un tema que es de suma importancia a su edad. Pienso que nos ayuda a nosotros los jóvenes a tener más conocimiento sobre los problemas que estamos viviendo, como hay muchas adolescentes embarazadas. Es muy importante no solo para los alumnos de segundo o tercer ciclo, sino para todos porque es parte de nuestra vida y es algo que nos puede suceder en un futuro. Para aprender más sobre estas cosas y no cometer errores a tan temprano edad. En actividad, los estudiantes también disfrutaron de una exposición de trabajos y juegos relacionados a este tema de la salud sexual. En Atiquisaya, informó para Punto Noticias, Carlos Lima.